El día de hoy les traigo toda la información acerca de los horarios y donde podrán ver totalmente en vivo el partido de Herediano vs Motagua que corresponde a esta Copa Centroamericana 2024 así que en este momento les estaré mostrando las horas de transmisiones para cada uno de los países de Latinoamérica como también el este de Estados Unidos y ustedes podrán ver este partido totalmente en vivo en Estados Unidos será transmitido por Fox Soccer Plus como también por la plataforma de streaming de Fútbol TV en México será transmitido a través de Fox Sport Premium en los países de Centroamérica será transmitido por ESPN como también por la plataforma de streaming de Disney Plus y en los países de Sudamérica será transmitido en exclusiva a través de la plataforma de streaming de Disney Plus así que en este momento también les estaré mostrando cómo se encuentra la tabla de posiciones del grupo A donde vemos que el equipo de Herediano se encuentra en el primer lugar con 9 puntos le sigue el equipo de Dirangén con 7 puntos el equipo de Motagua tiene 6 puntos y el equipo de San Francisco tiene 1 punto y el equipo de Tauro no tiene puntos en este torneo así que pues bueno esta es la información que les quería traer el día de hoy espero que les haya gustado y nos vemos en la próxima con más contenido deportivo ¡Gracias! 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 ¡Gracias!